¡Bienvenidos a una nueva clase! Hoy aprenderemos sobre las fases de la luna y su influencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra. Pero primero, revisemos un poco de historia. ¿Sabías que, desde la antigüedad, las personas estaban fascinados con el brillante disco que se encontraba en el cielo nocturno? En la historia, las culturas andinas dedicaron mucho tiempo a la observación de nuestro satélite, siendo un conocimiento fundamental para la agricultura y la elaboración de un calendario denominado Kiliawata, o Año Lunar. En el caso de los griegos, la luna era la diosa Artemisa, reina de la noche, de la cacería y de las mujeres. A su vez, era hermana del dios Apolo, el Sol. Los primeros filósofos griegos estudiaron su luz, sus ciclos y sus movimientos. En ella fijaron sus ojos los primeros científicos que querían explicar y conocer más sobre nuestro universo. El ciclo lunar ocurre en parte porque la luna no produce su propia luz. Es por eso que el brillo planteado que observamos se ve desde el reflejo de la luz del Sol sobre la superficie de la luna como un espejo. Pero, ¿qué son las fases lunares? Podemos decir que las fases de la luna son las diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite en el curso de un ciclo lunar. Como ya sabes, la luna gira alrededor de la Tierra y también sobre su propio eje. Estos dos movimientos los realiza en 29 días aproximadamente. Por eso, siempre vemos la misma cara de la luna. Dependiendo de la ubicación de la luna, la Tierra y el Sol, se ve iluminada una mayor o menor parte de la cara visible de la luna. Es así que durante la historia la luna se ha clasificado en cuatro etapas y cada una dura aproximadamente siete días. Debido a la forma casi esférica de la Tierra, las fases de la luna no se ven igual en el norte y en el sur del planeta. Nosotros nos encontramos en el sur y desde aquí las fases de la luna se ven de la siguiente manera. Luna nueva. No podemos ver la luna porque la cara que da la Tierra no está iluminada por el Sol. Cuarto menguante. Se observa la otra mitad de la luna formando una D. Cuarto creciente. La luna tiene forma de una C. Luna llena. Podemos ver toda la cara de la luna iluminada por el Sol. Influencia de la luna en los fenómenos de la Tierra. Cuando nos encontramos en la playa, podemos observar que durante algunas horas las olas del mar están más cerca y luego se alejan. Este fenómeno se denomina marea. Pero, ¿por qué se producen las mareas? Se producen porque la gravedad, que es la fuerza natural invisible que provoca la atracción de los objetos entre sí, de la luna, atrae el agua terrestre que está frente a ella. Produciendo un abultamiento de las masas de agua, tanto del lado que está más cerca a la luna como de su opuesto. En estos abultamientos, el nivel del mar sube, lo que se denomina como marea alta. Mientras que en las otras zonas, el nivel del mar baja, marea baja. La luna, al ser el astro más cercano a la Tierra, influye en sus masas de agua, pero también el Sol provoca mareas en la Tierra, aunque son más débiles, por la distancia que existe entre ellos. Cuando el Sol y la luna se alinean, tiran el agua hacia la misma dirección, y las mareas son mayores. Mareas vivas. Esto sucede durante la luna llena y la luna nueva. Mientras que durante el cuarto creciente y el cuarto menguante, el Sol y la luna atraen hacia distintos lados el agua de la Tierra, por lo que las mareas son más débiles, y se denominan mareas muertas. Es momento de recordar. Practiquemos lo aprendido con las siguientes preguntas. ¿Qué son las fases lunares? Podemos decir que las fases de la luna son las diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite en el curso de un ciclo lunar. ¿Cuántos días pasan entre una fase de la luna y otra? Dependiendo de la ubicación de la luna, la Tierra y el Sol, se ve iluminada una mayor o menor parte de la cara visible de la luna. Es así que, durante toda la historia, la luna se ha clasificado en cuatro etapas, y cada una dura aproximadamente siete días. ¿La luna se ve igual desde el norte y desde el sur de la Tierra? La respuesta es no, ya que debido a la forma casi esférica de la Tierra, las fases de la luna no se ven igual en el norte y en el sur del planeta. Y no te olvides que nosotros nos encontramos en el sur. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. ¡Chao, chao! Y no te olvides de lavarte las manos.